Para mí te extrañas, y tú solo oías lo peor, pero ahora yo Le recuerdo cada día, que se acabaron las reglas Que le ponía esa arena, a ver sorpresa como ya quiero Porque yo la no sé, como sé, es la verdad Que se hizo el mismo a vivir, y por así no pensabas que era la santa No se veía, sería una prueba dentro de él Quieres salir, cuando más sueño se siente feliz Porque yo siempre creí sin brava, si fuera, parece, y tú más Y baila ni la vida, yo la quiero, como la mañana Se ve, cuando 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 se ve Cuando se ve, 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 cuando se ve Ya se acabaron las becas Que le ponías a ella Ahora se expresa como de ser Porque yo la no sé a su ser Es la verdad Y conmigo a mi familia Y cuando siempre pensabas Que era la santa que se había Mía, madre, ya la de conmigo Quieres salir Cuando es mi voz se siente feliz Porque tú siempre pensabas Si te ves Y yo la quiero Como a la manita Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Conmigo Soy ahora Sin trabajo Suba Y bueno, no ponemos nada, como por qué sol de las solas. Si vamos, vamos. iero. Dime qué somos pueden ver el estrés. Si vos mereces, las quemadas laszigrarias de mi cama. Si perdemos el corazón, es que amor me pase todo a prima, y es porque es para seguir siendo la bandera de todas. Vamos a ver, 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 just as long as it's in me, can you see? I just want to set you to live, no, 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 no. I just want to set you to live,